Hoy vamos a hablar de Ucrania, un poquito haciendo referencia al meme, ya no soy experto en virología, ahora soy experto en política internacional. No, no soy experto en política internacional, es un tema que me gusta mucho, me gusta mucho la geopolítica y lo que voy a platicar son mis opiniones al respecto y un poquito darles claridad de lo que está pasando, porque el tema es enredadísimo y no es tan blanco y negro como lo están poniendo en los medios de comunicación. También es importante decirles que si ya están acostumbrados a las redes sociales, está saliendo muchísimo fake news, muchísimas cosas que no son de Ucrania, muchas cosas que un bando dice que son ellos, el otro bando dice que son ellos, entonces no podemos tomar como verdad todo lo que estamos viendo en redes. Eso es muy importante este chavos, chavas, chaves, porque pues al final del día no, el transmitir una noticia o un comentario o una imagen o un algo que no es real o que no está sacado de contexto produce mayor desinformación. Y algo que en momentos como este, cuando estamos en ese tipo de situaciones, pasó en la pandemia, pasó en el terremoto de México que sufrimos mucho, es muy importante hacer un reality check de absolutamente todo lo que pase por nuestras redes sociales. O sea, si nos interesa y nos importa y queremos difundir, opinar o compartir algo sobre el conflicto en Ucrania, es bueno que hagamos un buen ejercicio de lo que estoy poniendo es real o no es real, la verdad que está cañón, cañón. Hay algunos sites que ya están haciendo debunking de varios videos y cosas que se están viendo, en algunas hay que ser bastante observadores, saber mucho de temas militares para darse cuenta que el video es fake o no fake. Hay algunos que ahorita están en discusión, que nadie sabe si son reales o no son reales y que incluso medios rusos o youtubers rusos o influencers rusos o expertos rusos dicen que es tal cosa y expertos, influencers, youtubers de occidente, ojo youtubers, me refiero a youtubers que están en el ámbito de la geopolítica, o sea, no sé, hablando de cualquier youtuber, ¿no? Indícanlo contrario, entonces, cuidado ahí con las noticias que vayan a estar viendo. Otra recomendación también, les va a sonar raro, pero creo que es muy congruente, no se queden con una sola fuente de información. Vean más, más allá de lo que informen noticieros locales o si están muy interesados en el tema que están en CNN, en CNN, perdón, en Bloomberg, o en Deutsche Welle, o en algún otro outlet alias Syrah, incluyan también outlets que sean pro-rusos, chequen RT, Russian Today, para que tengan los dos lados de la historia, porque siempre es importante que en un conflicto se entienda que hay dos lados de una historia, y no todo es blanco o negro, y todos son buenos y malos. Ok, recuerden siempre que la historia que nos cuentan, tanto los malos, o los malos, y los buenos, o los buenos, es modificada y alterada, ¿no? Acá el gran perdedor no va a ser ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni Rusia, va a ser Ucrania, va a ser ni siquiera los líderes ucranianos, ni los nuevos, ni los líderes de las nuevas repúblicas que acaba de, no crear, pero aceptar Putin amablemente en el Donbass, ellos no van a ser los perdedores, los perdedores siempre son nosotros, ¿ok? Y es una gran reflexión, porque se quejan, ¿no? Es que el problema es que es Putin, ¿no? ¿Y qué hace Putin? ¿Quién permite que Putin esté en el poder? No, es que Biden hace qué cosa. ¿Quién permite que Biden esté en el poder? En general, parece que estamos gobernados por personas sobre las cuales los pueblos no tienen ninguna injerencia, ni ninguna voz para decir, dejen de hacer las tonterías que hacen, y nomás vamos con la corriente. Eso ha sido siempre, o sea, es muy difícil, incluso las revoluciones y los movimientos sociales han tenido atrás siempre impulsos de terceros, lamentablemente, movimientos sociales puros ha habido muy pocos. ¿Ok? Entonces, con este preámbulo les quiero contar un poquito lo que pasa en Ucrania. Ucrania es un país muy pobre de la ex Unión República Socialista Soviética, antes era parte de la URSS, es un país incluso dentro del tema de la URSS de reciente creación, fue creo que post-revolución bolchevique que se creó, y ahora que es un país independiente, es un país de los más pobres de la región europea. ¿Ok? Es un país que está dividido, hay una parte eslava-ucraniana y hay una parte rusa, cuando escuchen Crimea y Donbass, pues ahí están nuestros amigos ucranianos rusos. Es mal, está la influencia rusa en el área del Donbass, que la moneda es el rubro y los pasaportes que se expiden ahí, a pesar de ser Ucrania, son pasaportes de la Unión Soviética, de Rusia. ¿Ok? Entonces, es un área por Rusia, es casi una extensión de Rusia, la realidad. O sea, no se consideran ni siquiera ucranianos muchos de ellos. Pero es la parte de Ucrania, donde está Kiev, Odessa y otros lugares, que sí es población que se considera ucraniana. Ucrania ha tenido 10.000 problemas históricos con Rusia, y han pasado cosas muy malas, la gran hambruna. Chequen esa parte de la historia rusa, donde más pegó fue en Ucrania. Entonces, no la han pasado bien a sus amigos ucranianos. El tema acá es que el motivo de la invasión rusa es muy raro. O sea, no nos ponemos, no se ponen de acuerdo los geopolíticos en entender qué pasa por la cabeza de Putin. Putin, ese es un gran enigma. Pero hay muchos motivos por los cuales se puede esgrimir una crisis acá. El primero es que, pues, históricamente, Ucrania es Rusia, ¿no? Que ese es un argumento bastante inválido, la verdad, ¿no? O sea, que antes un territorio fuera parte de otro, no quiere decir que eso me valida para anexármelo, ¿no? Sí es correcto que hay una población prorrusa, hay una población rusa en Donbass, y eso puede tener cierta significancia. Pero por ahí yo creo que no va el tema. Hay un segundo tema, que es la seguridad nacional rusa. Se sugiere que el gobierno ucraniano, que también no es una perita en dulce, usa militarmente hostiga, había estado hostigando a las minorías rusas en el Donbass y otras áreas, ¿no? Y que Rusia eso lo veía como una agresión, y por eso tenían que ocupar esta parte de la República Ucraniana, del país de Ucrania, que es la península, la península, la península área del Donbass, y, pues, cordialmente retirarla de Ucrania, ¿no? Ese es el motivo de la invasión, ahorita, de que se esgrimiendo. El motivo real creo que es un poquito más profundo. Es un tema en que Ucrania había estado solicitando unirse a la OTAN, ¿ok? Si Ucrania se unía a la OTAN y la OTAN aceptaba a Ucrania, significaba que cualquier agresión rusa iba a ser respondida por la OTAN, ¿no? Unos estatutos de la OTAN es justamente ese. Una agresión a cualquier país miembro equivale a una agresión a toda la organización, y esto incluye a Estados Unidos, ¿ok? Esto incluye al arsenal nuclear, que es propiedad de Estados Unidos y está desplegado en los países europeos de la OTAN, ¿no? Y esto a Putin no le gusta. ¿Por qué? Porque uno es una expansión de la OTAN a lo que se llama el patio trasero, a lo que se denomina el patio trasero de Rusia. Los que vivimos en México sabemos ese término muy despectivo de que somos el patio trasero de Estados Unidos. Existe esta hermenología en Rusia también, que es Ucrania, Bielorrusia y otras repúblicas que están bajo la órbita de influencia rusa, o Rusia quiere tenerlas bajo su órbita de influencia. La expansión del OTAN sobre los estados bálticos ha sido muy fuerte, y es más, es una organización que se ha expandido desde la caída de la Unión Soviética, y esto Putin en su ancia imperialista, recordemos por favor, Putin no es un comunista ni es un socialista, es un imperialista pro-zarista autocrático, ¿ok? que sueña con el regreso del zarismo del imperio ruso de posguerra, ¿ok? Entonces, más que eso quede claro, no es un aladí de la socialdemocracia ni nada de eso, es un concepto completamente distinto. Eso le molesta a Putin, porque uno, están a puertas, están literal en el patio trasero de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, y eso significa que la OTAN, si le da la gana de poner misiles o silos nucleares, o misiles de mediano corto alcance, misiles cruceros, o barreras antimisiles, que eviten supuestamente una agresión rusa, pues estratégicamente dejan a Rusia en una posición muy vulnerable. O sea, el Frente Europeo se convertiría en una pesadilla estratégica, militarmente, para Rusia. Y lo que van a decir es, la OTAN jamás atacaría a Rusia. No sabemos. La OTAN es un pacto defensivo, básicamente. Pero hay que recordar que los motivos por los cuales los países inician guerras nunca son altruistas. Siempre hay un porqué oscuro debajo del agua, debajo de la punta del iceberg, que es realmente el leitmotiv de guerras como estas. Entonces, a Rusia no le gusta esto. Y aparte, ha habido muchas señales de Estados Unidos. En el gobierno de Obama hubo una muy fuerte, que fue el despliegue de misiles interceptores y de base de misiles, aire-aire, aire-tierra, de la OTAN en lugares como Turquía, en lugares como las ex-repúblicas soviéticas o las ex-repúblicas que estaban detrás del muro de hierro en los ochentas. Y no le hace gracia, Putin. Recordemos un poco de historia que en los sesentas estuvimos al borde de una guerra nuclear porque Rusia puso misiles de mediano alcance en Cuba, la famosa crisis de los misiles cubanos. Si no han oído de esto, chéquenle en YouTube. Hay interesantes videos muy bien hechos sobre lo que pasó en esta crisis. Y fue un bloqueo naval que impuso Norteamérica a todos los buques provenientes de la Unión Soviética en ese entonces, que estaban con misiles de mediano alcance, si no me creo, no eran cruceros, eran misiles de corto alcance, mediano alcance, en Rusia. Básicamente está haciendo lo mismo a la OTAN, ¿no? Entonces, ahí en grado de equidad hay una máxima en términos estratégicos, que es una máxima que es la que predomina sobre el tema nuclear, es yo no empujo si tú me empujas y yo no empujo si tú me empujas. O sea, no sé si lo dije bien. Pero el tema es, este, yo no te provoco, tú no me provoques, tú no me provoques, yo no te provoco, ¿no? Entonces, lo que quiere Rusia es tener una zona de extensión. O sea, quiere una zona en donde, pues, la OTAN se comprometa a no expandirse. Ahora la OTAN tiene un punto bastante válido. Dice, yo no puedo decirle a un país, no busques alinearte conmigo, no busques nuestra protección. O sea, cada país es independiente tomar las decisiones que se le da la gana. Y ahí tiene un muy buen punto la OTAN, es correcto, ¿no? Pero esto es plan con jiribía. La verdad es que a la OTAN, este, no le importa a Ucrania. La OTAN nunca ha tenido pensado expandirse a Ucrania. ¿Y por qué? Porque saben que es entrar en un conflicto directo con Rusia. Y eso a la OTAN no le interesa. ¿Por qué? Porque a la guerra le pronomina antes, el motivo económico antes, en sí, el tema del orgullo y vamos a defender a los buenos y a los oprimidos. No, no hay nada de eso. Ya lo sabemos, de sobras, que así no funciona esto. La geopolítica va más allá de las buenas intenciones y la parte humanitaria es más bien débil, ¿no? Ucrania no le interesa, no hay nada. Ahora, lo único que puede haber en Ucrania es parte de este gaseoducto famoso por el cual hay que recordar que Rusia es uno de los principales proveedores de energía de Europa. El 30% de la energía del gas, si no me equivoco, que consume Europa es suministrado por el gran amigo Putin. Entonces, es una posición bastante difícil. Es una posición en que Europa se ha puesto porque se le ha dado la gana. Pero también otro motivo que creo que es algo que Putin ha tratado de probar. Ha tratado de probar y creo que está usando una máxima de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev decía algo muy interesante. Cito, ojo, no sé si está atribuido a él la cita. Siempre se le atribuye a él. No tengo la verificación, no la he hecho, la debo hacer porque la frase se me hace excelente. Nikita Khrushchev decía que cuando él enterraba la espada de un enemigo y sentía la blandura de la carne, esto cava hasta el corazón. Pero sin embargo, si hundía el filo de la espada y sentía la dureza de una armadura, se retiraba y asumía a su contrincante como un caballero. Eso fue lo que Khrushchev hizo, pasó en su cabecita cuando detuvo el envío de misiles en Cuba y evitó una Tercera Guerra Mundial. En este caso, Putin está haciendo lo mismo, quiso hacer lo mismo con la OTAN. La OTAN ha tenido muchos temas de rescrebajamiento de hace un tiempo para atrás, en específico cuando, muy fuerte, en específico cuando Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, dijo, ustedes están invirtiendo muy poco dinero en su defensa, con un porcentaje de su PBI y le pagan muy poco a Estados Unidos, porque la OTAN le paga a Estados Unidos, por el servicio que yo les doy. Entonces, si no igualan su gasto de PBI, pues olvídense que los voy a apoyar. Y a Caputín vio una grieta y curiosamente, Macron hace unas semanas la volvió a exponer, dijo en un discurso bastante curioso, dado que ya estaba el tema de Ucrania encima, que a lo mejor Europa tenía que no depender de Estados Unidos. Un tema complejo, porque Europa tiene un buen nivel de gasto militar, pero no tiene el músculo que tiene Estados Unidos. Justamente la OTAN existe para prevenir lo que hubiera sido una invasión soviética en los 60, 50, 70 hasta 80, en donde la Unión Soviética literalmente era una aplanadora. O sea, realmente la diferencia numérica de fuerzas soviéticas contra la OTAN era inmensa. El único nivelador eran las armas nucleares. Habían tantas de un lado u otro que de ambos lados decían pues nunca va a haber una guerra porque si pasa los dos nos aniquilamos así que no hay ningún motivo. Esa es la política de mutuo aniquilamiento. Ese equilibrio que al final muchos historiadores modernos han dicho ¿sabes qué? En realidad nunca estuvimos en riesgo en la Tercera Guerra Mundial. Eso no iba a pasar. Sin embargo, estuvimos muchas veces al hilo de una guerra de este estilo. Incluso le debemos estar vivos en los ochentas a un solo hombre y luego vean no sé si habré un videito de eso luego pero véanlo. Ahí creo que está su documental en Netflix. Está muy bueno la verdad. El tema aquí es que Putin con esto quiso volver a aprobar a la OTAN. ¿Por qué? Porque con esto que les dije que el petróleo perdón, el gas que alimenta a Europa proviene de Rusia él pensó que muchos países al momento de entrar en sanciones contra Rusia no se iban a adherir con tanta felicidad o iban a poner sus peros porque sabían o saben que pues su gas viene de Rusia. No. Sin embargo, hubo un efecto contrario. La OTAN se unió bastante en el sentido de no apoyar a Ucrania. Eso no va a pasar. O sea, la verdad, OTAN y con eso que está pasando independientemente del desarrollo de la crisis y de la guerra actual o del conflicto tal en Ucrania no va a progresar. O sea, la OTAN se va a quedar donde está. O sea, al final, sí, Putin mandó una señal que creo que la OTAN ha entendido bastante bien. Sin embargo, lo que va a causar es que la OTAN asigne seguramente más presupuesto a su defensa y comience una carrera armamentista bastante, no sé, si necesaria para ellos pero que va a nivelar otra vez las fuerzas tanto entre Rusia como la OTAN. ¿No? Con los países europeos. Entonces, al final no resultó. Entonces, por eso este, creo yo que Putin no se va a ir por un conflicto de largo plazo con una invasión y ocupación total de Ucrania. El desarrollo de la guerra se va a basar básicamente en asegurar las nuevas repúblicas del Donbass asegurar el mensaje a la OTAN de que no Ucrania no va a ser parte de la OTAN y va a ser bajo mi influencia y básicamente crear esa zona de distensión entre la OTAN y Rusia. Esa zona como de colchoncito. Yo sinceramente no pensé que Putin fuera a invadir Ucrania de la manera que lo está haciendo. el ataque el ataque en Ucrania ha sido en toda Ucrania no se ha confinado al Donbass o al Donbass o en posiciones en Crimea y así no, ha sido un ataque total estratégico hasta el momento al parecer no es old school war es la guerra que ya estamos más o menos acostumbrados a lo que hemos visto guerras desde la guerra del Golfo bastante estratégica no se dejen guiar por videos y cosas raras que estén viendo ahí hasta que no haya una corroboración fehaciente por lo menos un par de fuentes confiables que digan si el video está mostrando esto ¿no? Hay puntos curiosos porque el armamento ucraniano el armamento que no es de a pie por decirlo así que ha sido suministrado por la OTAN y Estados Unidos el armamento más pesado aviones y tanques es ruso entonces puedes tener un avión volando en el aire obvio si en el aire que modo que el avión vuela en el mar ¿no? un avión van a ver un avión en el aire y van a ver un avión que puede decir ah ese es ruso porque es un MiG ¿no? o un Sukhoi pero Ucrania también tiene MiG y Sukhois entonces es arragarar con pincitas porque los se puede transversar muchísimo lo que está pasando muchísimo ¿ok? las sanciones las sanciones el primer paquete de sanciones van sobre las nuevas repúblicas que reconoció Rusia que es en el Donbass y básicamente son les prohibimos hacer negocio con ellos eso no le va a afectar en nada a Putin va a afectar nada más a esas nuevas repúblicas recientemente formadas ¿ok? y reconocidas únicamente por Rusia hasta ahora las nuevas sanciones anunciadas hoy por Biden son las que se esperaban pero hay un gran indicador del pulso que Rusia ha ganado en esto una de las sanciones más fuertes que se iban a hacer estaba centrada en cancelar los accesos a transacciones electrónicas de dinero por parte de Rusia estos bancos los famosos operaciones Swift si hubieran cortado eso no había manera de hacerles pagos a Rusia sobre todo pagos de la industria privada o sectores privados hacia el gas que se vende hacia Europa curiosamente esa sanción no está en el paquete de sanciones y me hace sentido porque esa es la parte como de si, si somos los saladines de la paz y malditos rusos y lo que quieran pero donde está el dinero ahí no me voy a meter por eso les digo los buenos no son buenos y los malos no son malos siempre hay de bueno y malo en los dos bandos ¿qué más? ¿cuánto tiempo va a durar esto y cómo va a escalar? el hecho que escale a un conflicto mundial guerra tercera guerra mundial no, no se preocupen eso no va a pasar hay una cosa que tienen que entender el tema de la guerra nuclear no es tan simple como que alguien se pone loco y dispara un misil y se acaba el mundo porque el otro lado es que sale un misil hay muchos grados de guerra nuclear y hay otro punto a Rusia no le conviene los motivos son económicos y geopolíticos y una aniquilación total no sirve a nadie ¿ok? entonces por ahí no va a ir aparte la única manera de detonar eso es que Rusia ataque un país miembro de la OTAN y Rusia no es tan idiota para hacer eso ¿por qué? porque aunque se fueran en una guerra convencional Rusia tiene muchos problemas en su industria militar primero es un país que económicamente no está bien por lo tanto mantener un conflicto de alta intensidad como sería un conflicto contra la OTAN es insostenible económicamente y la otra es que Rusia está mejorando mucho su armamento está modernizándolo mucho pero no tienen las industrias para sustentarlo entonces por ejemplo sus nuevos tanques los T-14 Armata y los Sukhoi 57 que son los aviones subvertivos rusos las cantidades que están produciendo son mínimas y sus planes se están recortando mes con mes en los autos de producción porque dependen de chips y de materiales y de electrónica que no se hacen Rusia se hace fuera de Rusia y por las sanciones que ya Rusia está teniendo desde antes porque no ojo no es la primera vez que Rusia invade Ucrania invadió Ucrania en el 2014 también y nadie dijo nada este pero se pusieron sanciones esas sanciones están evitando que Rusia se expanda militarmente porque no tiene no solamente el dinero tiene el músculo industrial perdón pero está sin el dinero para poder perdón está sin la tecnología para poder terminar estos grandes proyectos que tiene incluso hay una versión eso que les gusta la aviación militar del MiG en el nuevo MiG-29 se llama MiG-32 o 35 es el mismo MiG-29 con algunos editamentos que lo hacen un avión de cuatro puntos de cuarta y media generación quinta generación son los Stealth Fighters el F-22 el F-35 el Sukhoi 57 este y es un modelo básicamente para exportación y había países que habían puesto órdenes por 200 300 200 250 75 aviones y han cancelado por completo los contratos porque saben que Rusia no va a poder suministrarles uno a tiempo los aviones y dos los repuestos necesarios por este tema de los embargos entonces Rusia no va a ir por conflicto de largo plazo también otro tema si permanece mucho tiempo el conflicto en Ucrania tienen una mala experiencia de lo que pasó con Afganistán recordemos que Rusia invadió Afganistán en los 80 por miedo a que el Estado Islámico de ese entonces se expandiera y tuviera influencia al sur de la Unión Soviética en los llanes Azerbaiyán Turmekistán etcétera y todo el mundo lo condenó tres doritos después Estados Unidos hizo lo mismo por los mismos motivos entonces es un poco a ponernos en contexto porque es muy importante no parcializarse parece otra vez hay esta sensación de que tengo que tomar un bando no señores no hay que tomar un bando hay cientos de errores por los dos lados y hay cientos de fallas por los dos lados que no debemos tomar ningún bando el bando debe ser dejemos de tener líderes tan opacos líderes tan megalomaníacos líderes con ideas tan descabelladas anacrónicas el anacronismo ahorita está ojo y lo digo por el presidente americano lo digo por el presidente por el presidente de Rusia lo digo por el presidente de China lo digo por los presidentes de nuestra región es un mal que está por todas partes entre anacronismo y ultraliberalismo y en fin acá hay una mezcolanza que ahora todos son comunistas o capitalistas señores ya el capitalismo como tal no existe y el comunismo tampoco existe creo que es bien importante entender eso nosotros hacemos unos temas mentales con esto mientras el mundo se desgrana en pedazos porque nosotros estamos más interesados en mantener una discusión en facebook o en redes de que si tu presidente y mi presidente cuando en realidad ese presidente del que te quejas seas del país que seas está riendo y llenando sus arcas de dinero y haciendo negocios Putin es un gran ejemplo Putin está una de sus grandes estrategias fue consolidarse en el poder a través de uno la astucia que tiene porque el hombre es astuto el hombre es exdirector de lo que era la KGB fue el espía supremo ruso por decirlo así y aparte lo que hizo desde el día uno en que asumió el poder después de Boris Yeltsin fue ponerse a todos los oligarcas en su bolsillo tú 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 este empresario oligarca multimillonario quieres hacer negocios con Rusia tienes que estar alineado conmigo negocios en Rusia y esto ha hecho que haya una gran cantidad estúpida de multimillonarios en Rusia quien ha ido a Moscú lo sabe este que están creciendo gracias a Putin ¿no? hay uno muy famoso no me acuerdo el nombre que le llaman el cocinero de Putin que es el dueño de la cadena de restaurantes de la que Putin es fiel comensal es como el VIPS ¿no? este como si nuestro presidente favoreciera el dueño de los VIPS porque ahí le gusta la comida ¿ok? este oligarca tiene tanto poder que él es el dueño de uno de los PCM los Private Military Companies o Contractors que se llama el Wagner Group más grandes del mundo el Wagner Group es el brazo militar no oficial de Rusia y lo comanda un oligarca ruso cercano a Putin si no saben quién es el Wagner Group googleenlo y se van a sorprender dónde estaba metido el Wagner Group ¿ok? y en qué cosas hace el Wagner Group es un ejército hecho y derecho un escenario si lo quieren decir o elegantemente un PMC Private Military Contractor Army también y ese es un punto importante si la economía rusa se debilita demasiado y el patrimonio de los oligarcas comienza a haberse afectado ojo hay la posibilidad de sanciones específicas a ciertos oligarcas rusos de congelar cuentas en el extranjero y hacer cosas por ese estilo si la guerra se extiende mucho hay un riesgo de que se pierda la posibilidad de los oligarcas y el equilibrio de poderes que hay en Rusia caiga ¿ok? porque está basado en la fuerza y el control y eso va a ser un problema para Putin Putin no quiere irse de Rusia ni quiere dejar la presidencia no va a pasar él no quiere eso entonces no le conviene una guerra de largo plazo tampoco que lo afecte económicamente lo que seguramente va a ser va a ser aplastar militarmente a Ucrania dejarlo inhabilitado militarmente nulificar lo que ya en sí estaba nulificado Ucrania antes de la invasión era un ejército de tercera al grado que después de la invasión Ucrania se comienza a rearmar por campañas en Patreon literal tú donabas en el mundo o en Ucrania para que Ucrania armara su ejército a ese grado y obviamente cuando comenzó a cocotear con la OTAN y al ver el punto de que Rusia pues le decía voy a valer mis derechos en Ucrania Estados Unidos y la Unión Europea comenzó a meterse a entrenar Ucrania a venderle armamento no pesado ahí vamos a lo mismo me preocupa Ucrania que le vendo te voy a mandar misiles antiaéreos y un montón de misiles antitanques porque tú tienes 50 tanques y Rusia tiene 2250 tanques tres veces de mejor categoría de los que tú tienes con los que te va a aplastar Ucrania es una llanura aparte casi no tiene altos entonces la guerra de blindados old school es bastante posible les hubiera vendido armas más ofensivas a lo mejor para poderse defender mejor de Rusia sí pero no lo hicieron no nos interesó les dimos entrenamiento les dimos armas ligeras los entrenamos este y hacemos ejército profesional busquen en YouTube un video de reclutamiento de Ucrania de los 2000 es un vacilón ese video no les voy a contar véanlo véanlo y luego vean el video de reclutamiento de Ucrania de hace un par de años son dos ejércitos distintos pero aún así el apoyo internacional que han recibido ha sido mínimo mínimo ok entonces ahí también vean el interés por eso le digo a la OTAN no le interesa Ucrania o sea Ucrania al final es una ficha en el juego de Putin y en el juego de la OTAN y los que van a salir perdiendo son la gente que vive en Ucrania y si quieren los soldados ucranianos y los soldados rusos que van a estar ahí jugando a lo que sus líderes están buscando también le dije esto Ucrania tiene una historia de golpe de estado tiene un presidente también no muy santo este ha tenido 10.000 problemas bueno también ha estado económicamente ahogado porque Rusia lo ha estado ahogando este Ucrania fue quien rompió relaciones con Rusia no Rusia con Ucrania también hay que o sea hay que ser como medio para pensar ay que malos los ucranianos rompieron relaciones con Rusia pero es lo mismo no todo es blanco no todo es negro negro ok y esto es muy en resumidas cuentas la situación de Ucrania donde no he dicho un nombre específico de algo de alguien es porque no recuerdo bien el nombre estoy haciendo esto de memoria este no he tenido tiempo de investigar fuentes y todo porque todo está muy rápido y quería hacerles un videito porque he visto ya 10 mil cosas en redes sobre Ucrania hasta en redes de amigos que son militares y son gente que sabe que también se han dejado llevar por todas esas noticias este porque ves cosas muy impresionantes pero muchas cosas que no son de Ucrania o muchas cosas que ah no he visto un video por ejemplo que dice ejército militares rusos prisioneros por el ejército ucraniano y luego tres duritos después el mismo video que dice prisioneros ucranianos llevados por el ejército ruso exactamente la misma imagen muy mala calidad borrosa no se notan las insignias no se nota nada no se sabe hay otros videos en donde sí hay un video muy bueno de un periodista que se acerca a un aeropuerto acaban de llegar en transportes rindados soft rusas fuerzas de operaciones especiales rusas y se ve claramente que son rusos se ve la insignia se ven las banderas se ve que es en Ucrania en un reporteo reportando en vivo obviamente grabado pero no grabó en vivo en su momento y si sabes que es Ucrania y sabes que ese es esto han pasado hasta imágenes de desfiles aéreos que no tienen nada que ver duden mucho de las fuentes y no hay claramente algo que los ponga en un contexto ok se los pido mucho hay un video muy 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 polémico ahorita de un avión que se ve volando en muy baja cota y dispara un misil exageradamente cerca aparte a lo que parece ser una vivienda y el que está firmando está dentro de la vivienda y se escucha la explosión y todo cosas raras en ese video es un MiG-29 al parecer Rusia no se usan un MiG-29 ya o sea si tiene están creo que en la mayoría en su reserva pero para la invasión de Ucrania casi no se usan un MiG-29 eso no se usan está enfocado básicamente en su coiso y también lo dispara muy bajo es muy raro el evento es raro en sí los que saben de la invasión militar y eso dicen aguántame no sé el contexto no sé qué está pasando los rusos dicen que es un avión ucraniano que está disparándole a un unidad ruso que está atravesando el campo otros dicen que el avión ha sido golpeado es un avión ucraniano golpeado por otro misil y tiene un mal funcionamiento y dispara el misil al aire o basta por estrellarse no funciona en su sistema de eyección y dispara el misil para no explotar más o no explotar no explotar más no explotar cuando caiga en fin hay 10.000 historias sobre un mismo video entonces todo con calma es muy difícil ser el experto en esto aunque te guste mucho el tema yo soy economista no soy geopolítico me gusta el tema militar me gusta la tecnología militar he leído he estudiado mucho de eso pero no me asume experto ni mucho menos puedo juzgar un video si es cierto o no confío en la gente que si es experta para que me indique pero mientras no hay nadie que me indique no puedo tomar ni compartir algo como cierto o no cierto pero les pido mucho eso eso lo vimos todos los que hemos oído crisis y hemos estado metidos en las crisis lo hemos visto la cantidad de ánimos de figuración de la gente compartiendo videos inventando historias de uno y otro lado ok infórmense bien chavos vean noticias de los dos lados no he encontrado un medio neutral hasta ahora que les diga vean este noticiero que es neutral no lo hay vean los dos los dos lados el lado europeo con Doyshevel le recomiendo Doyshevel o BBC el lado ruso con RT todo lo pueden ver en internet en Youtube pues está abierto el lado americano este tengo un amigo que vivía en Moscú este aunque trabaja en Londres pero su esposa es este es rusa es moscovita y tenía su casa con su familia en Moscú se han ido ahorita ya permanentemente a Londres por el tema de la guerra pero me comenta que en Moscú en Rusia pues hay una guerra ahí ¿no? en Ucrania para ellos no es no sé es intrasanguíneo lamentablemente hay personas que sí están preocupadas por el tema pero eso no va a llegar a Moscú todo el mundo lo sabe este las sanciones lamentablemente sí y nuevamente las sanciones a Rusia no van a afectar a Putin van a afectar al pueblo ruso al final del día y no a los oligarcas a menos que sí hay acciones muy específicas contra los oligarcas ¿no? pero en fin esta es la crisis en Ucrania el gran misterio de por qué realmente se está haciendo solamente Putin lo sabe ¿no? esta medición de fuerzas entre la OTAN y Rusia es standoff vaquero de los dos lados usando Ucrania como como su patio de entrenamiento ¿no? realmente pues hay un tema cosas malas que puedan pasar que algún oportunista aproveche entre y se cuelgue de la situación ¿ok? esto que puede ser por ejemplo un Edorgan Erogan Erogan no me acuerdo como se llama el presidente turco que es una personalidad una fichita también haga algo ya por ahí al lado de echarme una declaración pero ya haga algo alguna estupidez ahí pero no creo eres miembro de la OTAN no creo que le vayan a a dejar hacer algo así ¿no? pero muchos políticos se van a colgar el figuritismo de esto para figurar en fin como siempre al final del día el asunto no es tan fácil como para que en dos noticieros y tres documentales sepamos que está pasando es un tema muy complejo es un tema que he estado siguiendo desde que comenzó a generarse es más yo no sabía de la invasión rusa en el 2014 y todo el tema de Crimea es algo que me enteré hace un par de años porque comencé a descubrir canales de geopolítica en YouTube muy buenos Visual Politics lo recomiendo mucho es un canal español inglés genial con ciertas desviaciones en su información pero bastante conciso bastante bueno creo yo si tiene una orientación política muy clara pero no se refleja tanto es lo que se llama militarmente o cosas militares es un canal español también bastante bueno ahí sí el cuate que está ahí también participa en Visual Politics de vez en cuando es bastante neutral es bastante neutral ahí pueden digo el hablo es más lo reconozco el cuate el cuate dijo si va a haber una invasión no del tipo que está pasando de menor intensidad digo este es el comercienario más raro pero bueno chequen y entérense del tema también hay muchas cosas que están pasando en el mundo que no estamos enterados que no no escuchamos hasta que algún lado le quiere lo quiere usar para un motivo específico que le duele al otro lado y entonces ya se vuelve noticia les recomiendo que vean qué está pasando en Yemen es la gran guerra mundial del mundo árabe ¿ya han oído de Yemen en las noticias? no busquen lo que está pasando en Yemen es impresionante en serio vean lo que está pasando en Yemen pero el mundo es así la geopolítica es así no se queden con todo filtren mucho las cosas no tomen un bando chavos no es un partido de fútbol Rusia no es el demonio ni Putin es el demonio ni Estados Unidos es el demonio ni Biden es el demonio ni uno es un ángel porque le gustan los perritos como Putin y el otro es bueno porque Donald Trump malo el mundo no funciona así tú crees y nos hacen pensar eso porque la división funciona y ayuda ¿ok? este creo que es nuestra responsabilidad si son padres de que puedan comunicar estos hechos históricos que nos están pasando de la manera más objetiva y pragmática posible para que nuestros hijos puedan tener cuando sean grandes mayor criterio de los líderes que tenemos ahora ¿ok? y también nosotros tratemos de ser muy objetivos con lo que pasa ¿va? este pues los dejo espero que esto los ayude a comprender un poco más del tema este es meramente informativo lean busquen investiguen porque la verdad está ahí pues está bien oculta ¿vale? y esperemos que su Ucrania termine rápido porque es lo mismo al final no es Rusia ganador Rusia perdedor o tan ganador o tan perdedora o Estados Unidos que le importa poco porque están miles de kilómetros de distancia el tema son la gente la gente los refugiados y las vidas humanas que se van a perder otra vez por un conflicto que no sabemos muy bien por qué está pasando ¿vale? los dejo cuídense que se van a perder Gracias.